¿Quiénes son los culpables del fracaso de la selección mexicana? Se consumó el fracaso de México en la Copa América, en la que solo pudo marcar un gol en tres partidos. Muchos aficionados culpan de este ridículo al inexperto técnico Jaime Lozano, y nadie puede decir que están equivocados. Sin embargo, no es solo el Jimmy el responsable de este vergonzoso episodio del tricolor. Es claro que los dueños de equipos y dirigentes tienen muchísima culpa. Ellos permitieron el descomunal aumento de extranjeros en la Liga MX, con lo que cerraron decenas de plazas para futbolistas mexicanos. Y como no hay mexicanos, pues lo más fácil fue naturalizar extranjeros, y eso también ha sido un fracaso. Estos mismos directivos son los que eligen a los técnicos, y sus recientes selecciones han sido un desastre, desde el Tata Martino, pasando por Diego Coca, y ahora por Lozano. Desde luego que también muchos jugadores quedaron a deber. Así que te preguntamos, para ti, ¿quiénes son los principales culpables de este nuevo fracaso de la selección mexicana? ¿Quiénes son los principales culpables de este nuevo fracaso de la selección mexicana?